En el capítulo anterior vimos la degradación de la mierda esa en el afterbatch, desbocándose en su ingreso a la competencia, muy en contra de su voluntad. Con el estudio feliz de librarse de su presencia y con Brigitte en Rusia, llegó la hora del buquete. Es cierto lo que dice el Barbitas, las cataratas del Niágara, 11 horas de vuelo desde Suecia y la policía montada son los emblemas epítomes de este país, aunque ahora debería sumarse de esta serie, pues gracias a este show muchos, como el que habla, ha aprendido a apreciar y querer este país. Su cine también ha dejado huella en el panorama. Volviendo al tema, muchos recién casados acuden a Niágara para la luna de miel o viajan para hacer cosas más alocadas. Para los que vieron Los Locos Adam 2, sabrán a qué me refiero. También ha habido numerosos actos circenses de la cuerda floja que fue homenajeado en este episodio. ¡Ja, viejo! ¿En serio? ¿En serio? Un tema tan atractivo como la luna de miel no podía pasar inadvertido para el Barbitas, con un sorpresivo ingreso. ¿Qué? ¿Quién? La mierda esa ingresa a la competencia y sí que lo hizo a su estilo. Si en el aftermatch, Jove le lanzó una canción donde mostraba su monstruosidad interior, aquí ella tenía que sepultarlo con otro tema donde muestra sus lados positivos. Claro, su canción y la peor de la temporada solo eran autoalabanzas y vanidad absoluta. Solo Owen estaba feliz. ¿Amor a primera vista? Él ignora que Izzy, la loca, ha vuelto a la normalidad en el penúltimo aftermatch. El garrafón de Electropura estuvo cautivado por esta mujer hasta que fue eliminado, donde la mierda esa quiso mostrar sus aptitudes para el drama y no lo hizo tan mal. Como sea, nadie estaba feliz pues una celebridad decadente, insoportable y para colmo mayor era un golpe bajo y desagradable. Aquí terminó mostrando sus verdaderas habilidades. Su punto débil era el pastel, el dulce, el azúcar, el colesterol, la grasa y no ha sido muy original su entrada. El tema era una burra imitación de Fergalicious de Fergie. Yo soy la presentadora de la marioneta soltera, fui nominada a un premio Yemi. Yo te entrevisté para cacería de celebridades. Ya que estamos en la capital mundial de las lunas de miel, pensé que sería genial hacerles algunos arreglos matrimoniales. Y por fin se dividieron los equipos. A Chris ya se le veía venir, ya no podían estar agrupados pues ya casi nadie se soportaba, en especial Courtney y Heather. Bueno, también estaba el asunto de este juego del matrimonio comunitario, se tenía que disolverse para formar las parejas. Molotov había sido también llevado del estudio para representar al suegro o la suegra. Y la elegida fue Courtney, que hacía tiempo que no le tocaba una. Cada novio usará un megáfono para guiar a su novia de ojos tapados hasta su vestido. Resultan curiosas las parejas. Cada uno representaba un determinado tipo de matrimonio. Estaba la pareja perfecta, organizada, exitosa y sin hijos, el matrimonio interesado, en este caso el interés de ganar el juego, el matrimonio pleitista que termina en divorcio y por último el matrimonio responsable y precipitado. Y lo mismo con los vestidos de novia. El de Sierra era un vestido de niña debido a su conducta infantil. El de Heather era elegante y pretenciosa como su bella. El de Courtney, sí, es la misma de la princesa Courtney porque ella aún se cree merecedora de una corona y un título. Y finalmente la de la mierda esa era una normal. Es decir, pura, inocente, divina, acepciones que ella solo aparenta. Ya sabemos cómo es el interior. Por cierto, fue gracioso y patético ver a Duncan queriendo volver a la caja. Aterrorizaron por su esposa elegida cuando no hace mucho el patán la amaba. Bueno, así son las cosas del amor. Luego vimos cómo Duncan finalmente vengó a Gwen. Y respecto a la cuerda floja, el matrimonio perfecto no fue tan perfecto. Heather deseaba más que nada la eliminación de Courtney. Su deseo por Alejandro la dejó dominándolo, pues desde el inicio lo tomó como esposo, prácticamente sin disimularle. Una clara declaración de guerra. Lo malo es que eso la precipitó, literalmente hablando. Bienvenida al número uno, Heather. Sierra en cambio se volvió más obsesiva. Vestirse de novia y estar rodeado de un ambiente matrimonial aumentó su obsesión hacia Cody. Pobre Cody, a pesar de que en los videos pasados hablamos de que se conforme con tenerla, pues es lo que hay. Pero aparte de esto, Sierra se metió en una pelea con la mujer de Owen. Acto que yo considero ingrato, pues gracias a la mierda esa, Sierra fue brevemente la reportera del especial y eso hizo que pudiera unirse al grupo. En su lugar debió haberle dado permiso. Fue algo ingrata con su ex jefa, por más basura que sea esta. Resultado, una precipitosa derrota. Y para alegría de muchos, Owen se fue. El sueño o pesadilla que tuvo fue profético. El episodio de los encadenados de la isla, hombre y mujer, comenzaba igual con Owen soñando. Aquí también ocurrió en un episodio de encadenados, mantriponialmente. Pero si en la anterior se fue Jeff, esta vez se va a él, con las lágrimas de cocodrilo de su ex mujer, que por cierto, le hizo creer que él era el más popular. Y eso, lamentablemente, dejó de ser verdad desde hace mucho. Pero a diferencia del resto, Owen se portó de acuerdo a las circunstancias. Aceptó su derrota y se despidió de todos. Pero con Alejandro... Quería un abrazo o un beso. Chris no se opuso a los votos, pues entre los demás se veían que querían matarse los unos a los otros. Y eso es reyting. A la nueva le está dando una oportunidad, así que Owen sale sobrando. Y si bien inconscientemente le dio su chiquita a Alejandro, el pobre terminaría aterrizando en medio de los tiburones. Se ignora cómo se libró. El tema de la semana es el wishing and hoping, pero no la original, sino la que se ve en la intro de La boda de mi mejor amigo. No, no fuiste tú. Fue Joss quien lo entrevistó. No fue un error de continuidad, sino de ego. Han sido varias veces donde se han hecho homenajes indirectos a Guaguanacua. Y es en este episodio donde más lo demostraron. El fondo de las cataratas se asemeja al de la isla. Los tiburones, el bote de los perdedores, el tema de los encadenados que mencionamos antes, y el sueño de Owen con los dulces. Los realizadores fueron los primeros en echar de menos la isla. Y así es como se inició esta última etapa de la temporada con un buen episodio. Chris sigue siendo basura. Disolver los equipos para hacerlos pelear más entre ellos con la maliciosa artimaña de los temas matrimoniales. Es más, Chris inició el capítulo con una brillante metáfora de los jóvenes matrimonios. Si te casas joven sin pensarlo bien y estás embriagado del entusiasmo, te perseguirá la duda y el tormento, y al final caes con todo y cisnes. Gracias por ver el video.